Suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Que para chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos en DriveWorld ¡Ao patro! Tenemos chavales nueva actualización, actualización número 30 Hola, que coche, que coche, yo quiero, quiero conducirlo, quiero conducirlo Mira que caraco, mira que caraco Me llevo la farola, me llevo la farola Destrucción, me dan 100 puntos por destrucción Destrucción, destrucción Me estoy haciendo rico, me estoy llevando la farola y me estoy haciendo rico Bueno chavales, aquí hemos venido, a poner unos códigos Venga chicos, vamos al lío que tenemos un montón de códigos aquí en DriveWorld Códigos que no hemos canjeado en el canal Y ya que estoy aquí, le voy a dar un repasito al resto de código ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Me voy a la playa? Párate hombre, párate, aquí me paro ¡Apargao! Para canjear los códigos de este juego es muy sencillo chicos Tenemos que alegrar nuestra ruedecita favorita Aquí en la parte derecha Luego le tenemos que ir aquí donde ponen códigos de promoción Le damos aquí a abrir Y aquí es donde se ponen los códigos del juego, ¿vale? El último código que ha sido publicado, código nuevo que no tenemos todavía canjeado en el canal Es este Contrast ¿Vale? Que nos va a dar un wrap de contraste Todo guapo Vamos a canjearlo chicos Contrast Toma ya, código aceptado ¡Oleay! El segundo código nuevo chicos que tampoco habíamos canjeado en el canal es este Rapid155K ¿Vale? Que nos va a dar también otro wrap ¡Oh! Este código no lo puede que está ¡Han caducado! Dos mil años más tarde El resto de códigos chavales están todos caducados No funciona ni uno más Solo funciona más que uno ¡Oye! Creadores de DriveWall Tenéis que dejar los códigos mucho más tiempo Para que mis suscriptores puedan canjear esos códigos ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Y nada chavales hasta aquí llegó el vídeo de hoy Si te gusta mucho DriveWall y quieres que siga teniendo códigos de este juego ya sabéis Pégale un like al vídeo, suscríbete, activa la campana Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!